No, que boludo Rompió todas las computadoras del lugar A vidas No, a vivas Se enojo con el ex Toma mi amor para vos No, no sea malo amigo No me hagas esto, no podes subir eso Mirá que filma Igual le gusta la puntita Mirá la bici Bueno, alguien parece que le está robando las bolsitas, ¿no? Dios mío el dijo mi amor te voy a preparar una cena divina tipo en la ducha con unas velas la cena no el camión boludo el camión señor el camión el camión boludo el camión flaco no ah 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 y está aquí a seguro ah 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 o sea rompió la pantalla entera ah 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 jajaaaaaaaaaa ¿listo? ¿listo? otra más que se queda así cheikon en 3 2 1 ya uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu que bajon y asi es como tenes que comprarte un smarten nuevo porque tu gato es un pelotudo esta cheikon? la que termina! este lock mode que si solo pres- pres- y 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